buenos días familia o buenas tardes o buenas noches depende cuando veáis este vídeo bueno pues hoy os traigo este lorús que me ha llegado hace muy poquitos días y ahora que tengo un hueco os lo enseño qué reloj llevo hoy para hacer este vídeo pues otro otro otra buena pieza del catálogo de lorús que se este este lorús conocido con el nombre de batman no sé por qué todavía no lo entiendo pero el caso es que a mí este rollo ya sabéis que a mí los relojes de estilo militar o estilo diver como puede ser este lorús que no recuerda mucho con esta caja tipo tortuga pues a los seiko paddy y tal bueno ya sabéis que lorús es una una marca que fabrica el grupo seiko con lo cual compremos el reloj que compremos no nos van a dar ninguna porquería sí que pueden haber ciertos recortes en bueno en el brazalete por ejemplo el armix que en vez de ser de eslabón macizo sea de chapa doblada rellenada con láminas pero yo recuerdo perfectamente los años 90 cuando estaban tan de moda me acuerdo cuando íbamos a comprar los relojes a las tiendas del puerto de barcelona allí donde están los arcos que era casi como un ritual no el darse una vuelta por allí tomarse un espumoso rojo allí en la sidrería que había allí y bueno aquello era una gozada escaparates llenos de no decenas cientos de relojes y en aquellos tiempos lotus y festina pues quizá eran los más vendidos y esos relojes que valían 15 16 mil pesetas 14 mil pesetas pues eran relojes que llevaban pues el armix de chapa doblada con con relleno de láminas de chapa y yo conozco gente que tiene todavía relojes de esos y no les ha pasado absolutamente nada ni se les ha estropeado la el armix ni que es un poco más ruidoso sí pero con una vez lo llevas puesto pues ya os digo yo que no porque este por ejemplo es un armix de de chapa rellena al puro estilo lotus festina años 90 y va perfectamente bueno pues quizá este es uno de los modelos que a mí me gustaba o digamos que me faltaría en mi colección porque pues porque señores y señores yo tengo mucho reloj diver mucho reloj militar pero no tengo un triste reloj con cronógrafo bien pues me he ido a buscar al catálogo del horus y hemos encontrado esta pieza con una relación calidad precio brutal no os voy a decir lo que me ha costado porque eso va a ser parte del siguiente vídeo o va a ser el tema precios y el saber buscarlos un poquito yo y navegar un poquito en estos altibajos de precios os voy a explicar lo que me han costado cada pieza y os va a sorprender os lo aseguro por eso no llevo este reloj por casualidad porque va a formar parte del vídeo mejor dicho del siguiente vídeo bien vamos con esta pieza la sacamos de su caja y yo ya le quita los plásticos protectores de del armix la tengo ya ajustada le quita un eslabón de la cadena ya lo tengo todo ajustadito y bueno veis que viene pues bastante bastante bien presentado todo todo él es en acero inoxidable y monta ya sabéis que perdón aquí os lo os lo enseño para que lo veáis que es una pieza bastante 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 bonita activo el cronógrafo la aguja pequeña superior la que nos indicaría las décimas décimas de segundo la pequeña inferior nos indicaría los segundos y la central que pequeña que está en el lado izquierdo pues nos marcaría los minutos cuando hagamos una medición sinceramente en mi caso esto es mucho más decorativo que no funcional yo es que no recuerdo ir midiendo con el cronógrafo cosas por la calle no pero bueno es un reloj deportivo viste bien ahora cuando llega arriba se supone que se tiene que mover la aguja de los minutos dos vale sí correcto se ha movido un poquitín vale pues ahora vamos a hacerle un vamos a hacerle un reset vale esto es un stop y esto sería veis cómo está haciendo el reset patamam ya lo tenemos bueno construcción como lo tenemos bueno la construcción ahora está está mal está malamente pues esto vamos a quitarlo lo vamos a meter en su cajita y nos encontramos pues con un con un armix aquí sí que os digo una cosa por lo menos para mi gusto estos relojes con cronógrafo yo creo que no hay otra no hay otra otra cadena o otro extensible que le quede también como un armix con una cadena metálica yo es que este reloj por ejemplo y fijaos que soy muy amante de las de las correas tipo nato de nylon pero yo es que una pieza así no me la veo con un con un extensible nato no lo sé igual vosotros lo habréis lo habéis probado lo tenéis bueno en todo caso si os apetece comentarlo pues ya lo lo comentáis vale tenemos un extensible ruidosete fijaos porque pues simplemente porque es de chapa doblada rellena es el típico el típico extensible años 90 relojes festina lotus aquellos que íbamos al puerto a comprar os acordáis pues es un armix similar tenemos la tapa roscada tapa roscada resistente resistencia al agua de 100 metros y bueno te cuenta con un cristal mineral y es un reloj que es yo lo veo un reloj bastante bonito y yo ya os digo en el próximo vídeo cuando se explique el precio o vais a alucinar el ancho de pasador o sea si queréis cambiarle si queréis cambiarle la correa tenéis que ir a buscar una correa de 24 milímetros de ancho el ancho de caja ancho de caja es un reloj grandote es un reloj grande ancho de caja sin contar botones y corona 45 milímetros es un campeón de grande fijaros cómo queda en muñeca ahora me lo voy a poner y vais a ver cómo queda en la muñeca el bisel no es giratorio es tiene taquímetro tiene el taquímetro pero no es no es un bisel giratorio es meramente decorativo el cristal contamos con un cristal mineral que yo creo que es un buen término medio entre dureza y resistencia a las rayas porque los cristales de zafiro sabéis que aguantan muchísimo el roce y son prácticamente inrayables pero sin embargo ante un impacto seco son fáciles de quebrar más fáciles que estos y luego por el otro lado tendríamos los cristales plexi como tienen pues los bostock comandirsky bostock anfibia algo más cotidiano los relojes swatch llevan un cristal plexi que de esos que se rayan con mirarlo sin embargo son muy resistentes a los impactos como nos queda este reloj en muñeca pues fijaos que nos queda a mí por lo menos me encanta como queda fijaos que queda súper bonito y súper bien vale a mí me gusta llevarlos un poquito anchos para mí la manera correcta de llevarlos es que pueda entrar este dedo por lo menos hasta la segunda falange entre la cadena y la muñeca cuando hablamos de un reloj armix si es una correa nato o de piel hay que llevarla un poquito más ajustada en el caso de las metálicas por qué pues porque las metálicas normalmente van cogidas al pasador con una parte central vale veis normalmente van cogidas en la parte central entonces qué ocurrirá pues si la llevamos demasiado justa cuando hagamos este gesto de muñeca o este qué ocurre pues que el reloj nos apretará y de ir haciendo así lo que vamos a hacer es doblar pasadores hacia afuera y que esta pieza esta pieza que acopla en la caja del reloj este embellecedor tan bonito va a coger holgura y va a empezar a bailar no va a quedar preto correcto y cuando esto pasa es porque hemos doblado pasador normalmente es por eso otro consejo que os voy a dar ya que estamos hablando de un reloj con correa armix si por ejemplo cuando vayáis a comprar un reloj tenéis varias opciones es decir la caja siempre es la misma pero lo que varía es que o bien lo podéis coger con un armix así de este estilo o bien lo podéis coger con correa de piel bien hay mucha gente que dice no no yo no lo quiero con el armix lo quiero con correa de piel pues es es un error grande porque porque si a ti te gusta la correa de piel le puedes comprar a tu reloj una correa de piel vale comprándote el armix y el armix te lo guardas para cuando te apetezca ponértelo porque estas piezas estos enganches esto tú no lo vas a encontrar si algún día dices uy me he cansado de la correa de piel y quiero comprarle un armix le vas a tener que comprar una correa un extensible de acero inoxidable pero de aquellos que acaban en un tubo que van de banda a banda de pasador pero esta pieza este embellecedor tan bonito que encaja como un guante porque está pensado para para este modelo en concreto no lo vas a encontrar mi consejo cómprate el armix y si te apetece ponerle una correa de silicona o una de piel se las compras aparte pero tú siempre tú siempre tendrás tu armix tendrás tu armix para cuando te apetezca ponerlo y montarlo y tendrás tu reloj perfecto y además que muchos armix fijaos que incluso van firmados con la marca con lo cual es interesante vale bueno pues ya ya lo tenéis aquí este que se une a la colección porque no tenía ningún reloj con cronógrafo y bueno ya lo veis ahora en el siguiente vídeo os voy a hablar de los de los tres relojes lorus que tengo y lo que me han costado los tres y os voy a explicar cómo estar un poquito atentos a las estrategias por ejemplo de amazon vale yo compro muchos relojes en amazon porque salen bien de precio pero hay que estar al loro con algunas cosas sí pues bueno espero que os haya gustado este reloj no sé si me queda algo por mencionar bueno coro la corona no es roscada y al tacto pues maquinaria y todo bueno la maquinaria es una muy buena maquinaria de seiko epson sí pues venga dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo donde os voy a explicar el tema de estrategias de precios vale adiós hasta ahora adiós